Los conflictos existentes en la Nueva Jerusalén ponen en riesgo el derecho a la educación pública de más de 300 niños en esta comunidad, perteneciente al municipio de Turicato, señaló Oscar Montero, representante del Grupo Laico. Las clases están a punto de cancelarse en la Nueva Jerusalén porque no hay agua para el servicio de la escuela. Tenemos un aproximado de 300 alumnos desde preescolar a telesecundaria y se va a cancelar, posiblemente se cancela el ciclo escolar. El representante de los pobladores señaló que con los cambios de gobierno se han detenido muchas de las obras y actividades que se habían logrado mediante convenios y diálogo con administraciones pasadas derivadas de los problemas generados en el 2012, cuando destruyeron una escuela. Tenemos unos maestros muy entregados a su profesión, realmente los admiro, para mí es algo muy agradable saber eso. Considero que no puedes dar tú una educación de calidad si no tienes los servicios necesarios en una escuela y entonces el gobierno tiene la obligación. Montero Arreola aplaudió el profesionalismo de los maestros que imparten las clases. Apuntó, le toca a los gobernantes cumplir para que se den las garantías para la educación de los hijos de los pobladores, como le indica un padre de familia. Nosotros buscamos que nuestros hijos estudien y que tengan una mejor vida que nosotros. Y pues vemos nosotros totalmente mal y nos parece, pues ahora sí, algo fuera de lo normal, porque el tiempo en que estamos y que todavía existan grupos de este tipo y que estén por ahí cuartando nuestros derechos. Al no tener una respuesta favorable de la alcaldesa Gisela Vázquez Salanís, un grupo de personas acompañaron a Óscar a la capital michoacana para dialogar y presentar sus demandas en Palacio de Gobierno ante las autoridades estatales. Para Coasar TV, César Hernández.